Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron cerca de la Plaza Pino Suárez restos de una subestructura prehispánica que debió ser parte de la delimitación del espacio sagrado del Calpulli de Cuescontitlán. Así lo dio a conocer la arqueóloga Donají Montero Guzmán, quien refirió que estos vestigios arquitectónicos quedaron expuestos con la apertura de dos calas durante los trabajos de proyecto de rehabilitación integral del espacio público de la Ciudad de México. Tenemos lo que es el muro que corre este o este, los aplanados y a la hora de hacer la limpieza nos damos cuenta que en la parte toda, la esquina donde choca el piso con los aplanados del muro tenemos un ligero, le llaman chaflaneadorita, que de alguna forma te da la idea de que perteneció a una misma estructura, no fueron de alguna forma una superposición o son etapas diferentes, sino que es de la misma etapa. Una vez recuperada la mayor cantidad de información y registro de los vestigios identificados, los restos arquitectónicos prehispánicos quedarán protegidos para permitir la continuidad del proyecto de rehabilitación de la Plaza Pino Suárez. Notimex